La próxima estación Terminal Indios Verdes Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Deportivo 18 de marzo Correspondencia con línea 6 Dirección El Rosario Martín Carrera Próxima estación Contrero Anticipe su descenso Próxima estación La Rafa Correspondencia con línea 5 Dirección Panticlan Politécnico Próxima estación Platelolco Anticipe su descenso Próxima estación Guerrero Correspondencia con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Hidalgo Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro Caminos Tasqueña Próxima estación Cuatro Anticipe su descenso Próxima estación Valderas Correspondencia con línea 1 Dirección Panticlan Observatorio Próxima estación Niño Perú Poder Judicial Ciudad de México Anticipe su descenso Próxima estación Hospital General Anticipe su descenso Próxima estación Centro México Correspondencia con línea 9 Correspondencia con línea 9 Dirección Pantitlán Tacubaya Próxima estación Etiopía Plaza de la transparencia Anticipe su descenso Próxima estación Eugenio Anticipe su descenso Anticipe su descenso Próxima estación División del norte Anticipe su descenso Próxima estación Capata Correspondencia con línea 1 Dirección Mixcuac Tlahuac Próxima estación Coyoacán Anticipe su descenso Próxima estación Derechos Humanos Anticipe su descenso Próxima estación Miguel Ángel de Quedero Anticipe su descenso Próxima estación Anticipe su descenso Próxima estación Universidad Anticipe su descenso